Hola, hola amiguitos del bosque, bienvenidos a una aventura más espapirifáctica y frutifantástica en la cual estamos en uno de los tianguis que a mí más me gusta, que es el del jardín o parque Tolsa aquí en Valderas, a espaldas mías, así que vamos a empezar esta chachareada que va a estar sensacionalmente fabuloso ¡Córtale mi chavo, córtale! No, no digas fabuloso, di producto rosa que huele a tropical, por favor ¡Uf! Ok, ok, 5, 4, 3, 2, esta chachareada que va a estar producto rosa que huele a tropical ¡Eso es! ¡Me acompañas! Ya saben que nosotros le hacemos a la... ¡Al pon! ¡Al pon! ¿Cómo estamos mi gente? Ya estamos nuevamente listos para chacharear Buen día, tempranito, siempre lo falto en mi cita muy temprano, pero hoy le gané, hoy le gané Aunque usted no lo crea, sí, 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 así que ni hablar, me va a tocar pagar los cafés o los refrescos No va a haber de otra, pero vamos a iniciar esta chachareada y vengan, acompáñanos a ver que nos encontramos A ver que sale, vámonos, porque aquí también hay buena chuletita ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Chéquense, chéquense nada más... ¡Ah, no le puedo hacer! ¡Ah! ¡Ah, no es para arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Merni! ¡Ah! ¡Ah! La mismísima Yalinde, los cazafantasmas, eh, excelente pieza ¡Uy! El sapo este de los... No es cierto, de las ranas, que eran compas de las tortugas ninja Vamos iniciando, de súper lujo ¿Y estos son para hacer qué gelatinas? Sí Sí, ¿verdad? No los pone a agarrar De el nene consentido, eh, chéquense nada más, eh Mira, imagínate que de morro te hicieron una gelatina con el... ¿No? Te hubieran hecho una gelatina con el... Con el nene consentido que estaba ahí en... En boga A ver, a ver, ya, 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 ya empezaste a romper el hielo Ya sabes que luego los tenemos así sueltos Ajá Mira el bootleg del santo de Kekelian Santo de Caverna Y de todo, vamos iniciando súper bien Uy, esa, esa alcancía es del año del caldo ¿Cómo estás en Facebook? ¿Cómo Alex? ¿Alex? ¿Sí, aparece en chica? Alex Cruz ¿Alex Cruz con X? Alexa Ah, para que aparezca aquí las redes sociales de mi canalito Trae muy, muy buenas piezas Y está aquí en la entrada luego, luego aquí de el Parque Tolsa Nos estamos grabando nuestras payasadas allá Y es el primerito De esta escala, pero vintage Aunque sea bootleg, ¿sabes? Sí, claro, sí, no, pues es que también Pero está chida, eh O sea, para que haga la colección de los... Mazinger Z Una buena Minerva Trucu, tru ¿Usted los hace? Sí Ah, caray ¿Son que de plomo? ¿Te quedaste frío? Sí, eh Sí, sí, sí Peter, ah, ok Peter Qué bonitos están, eh Oye, pesa bastante Sí, te ando sacando acá Un chipote chillón, eh ¿Pero este qué vale el Godzilla? 150 150 Mira, aquí viene Qué buen trabajo, eh ¿Ya viste el...? ¿Cuánto tiempo se tarda haciendo una figurita? O sea, varía El Boss está genial, eh El Boss está genial, eh Por ejemplo, este tipo Eso es como... Dos o tres horas Ah, yo pensé que era más... Más, este... Tardado el proceso Están muy lindos los llaveros, güey Está genial Digo, mira este de Boss De Mazinger Está increíble Y por ejemplo, si hay algún personaje que a mí me gusta ¿Lo puede hacer? Sí, traes la... La figura así Ah, genial, genial Para replicarla, ¿no? De la crono Ah, qué chévere De plástico, resina Tendría que ser a fuerza la figura O le puedo mandar una foto No, porque... No Salvo que los tengan en el... Aquí en la entrada Uy, este está increíble No lo había visto Chéquense qué belleza El robot Mac de Perdiose en el espacio Está increíble Mira, Bernie Este no le prestaste atención Ay, caray ¿Eh? A ver cómo se llama A ver, ahí te va Mira Que venga, que venga Adelaido no, eh No empiece Se llama... El truco tru No, es de casi No, en robots, hermano Sí Andas out Ahí te va el dato El dato perturbador Del día de hoy Es el robot Mac De perdidos En el espacio Ándale Así que... El dato Es lo bueno de venir con el UFC Porque si uno le sé algo Él siempre nos va a dar el dato Y si él no sabe algo Si yo me lo sé Pues lo estamos... Exacto Entiendo Los fundamentos O nos vamos directamente a revisar Ah, lo inventé Dice, ¿quién es este? ¿De los niños héroes? ¿No? No, es este... Aladín cuando llegó con la princesa No, mira Este es el de calabozo y dragones Pero estos que son también Ah, también son igual De impresión 3D, mira ¿Eh? ¿Cómo va la canción? Son de acero Fechoría Son de plata Y de acero No, no te lo sabes No te lo sabes Te lo juro ¿De verdad? Sí, tú lo sabes Ah, que la cante Que la cante Ay, qué buen trabajo La verdad Están todos... Buenísimo Aquí Aquí el caballero no tiene redes sociales Pero está aquí en la entrada de... Aquí está el metro Valderas Aquí luego, luego Entonces En la entrada del Tianguis Aquí está Y de este lado Hay cositos cariñositos Ay, mira Hola, buenos días ¿Este qué es? Perdón Es el libro, va Aquí dice El libro del baño Ay, genial Tienen bastante de cariñositos Miren Pongan en los comentarios Sí ¿Alguien los recuerda? Ojo, que sí Este... Este señor ¿Qué era? O sea, sí es de los cariñecitos Pero, ¿quién era? Yo no me acuerdo ¿Los cuidaba? ¿O qué hacía? No recuerdo ¿Cuál era la función del señor? Yo, o sea, sí sé que es de los cariñositos Sí, pero... Pero, y luego, ¿no? Ajá, ajá O sea Sí, o sea, nunca... No, no, no Sigo ahí en el misterio Pechoreando Mira Hola, Bethni Venimos del planeta A ver, dime Este... Motívanos con tu sabiduría Uy, yo creo... Yo considero que es una reedición Está muy bien hecha Aquí está la cuerdita Y vamos a ver que... No Made in Japan 97 Pensé que era reedición Pensé que era reedición Yo la leí Exactamente Mira Pensé que era reedición Pero no lo es No lo es Suscríbanse al canal Es mil pesos Mira, es mil pesos El canalito Está hecho ¿Cómo se llama este robotcito? Tito Tito Puente Claro que sí Ya nos están cotorreando aquí las damas Ya la agarraron de costo Está padre el material y todo Sí, ¿qué crees? De verdad pensé que era reedición Pero no Aprendete el nombre para que le subas el precio Exactamente Porque recuerden que entre más información sepa uno del juguete Uno le puede sacar un chiste Exactamente ¿Este qué es? Yo no soy fan de los robots Pero Pensé que era como el El que va en el apagador Pensé que era Mira Muy buenas Muy buenas piezas Mira Los dos así, ¿no? Mira, mira Mira ¿Se llamaba Sten de los Tres ciflados? No No, no Estás mal Estás mal No, no es Sten Se llama ¿Cómo se llama? Platícame Sten Roberto Arturo, no Arturo de Córdoba Exacto No, no, no Se llama Mou Mou No, Mou no Sí, se promete que se llama Mou Sí Tiene razón Pónganle en los comentarios Si se llama Mou o no El otro era Curly Uno que estaba calvo Y Stan era el otro Sí, tiene razón No, es cierto Stan, no, no Me acuerdo cómo se llamaba Bueno, estamos confundidos Pero gente Sí No, porque Stan era el gordo y el flaco ¿Y cuánto está este? Muy buena pieza Y mira este Mira este trenecito que trae a la familia Chiquitín Porque así se llamaba Que era la de la casita del árbol Joe, ¿no? No, Mou No, ahora Mou Te prometo que es Mou De verdad Póngale en los comentarios Ah, no ¿Cómo se llama? No, estás confundido tú Chiquitínse que belleza Porfa, suscríbanse al canal Toquen la campanita Si no, no soy feliz Adiós Si es que luego a veces se nos da la información y gente Entonces para eso ustedes comenten Si ustedes saben los nombres Realmente la magia de la edición Podría ponerse un nombre ahí en pantalla Pero es mejor que Larry Larry mi pana Larry era el otro, el calvo Exacto Larry Ella sonó como Ya estamos todos Exacto Y era Larry el otro De los cabellos a los lados Y ese Mou Que era el líder También aquí hay rematito Acá hay rematito Chéveres 10 varitos Si, si, si Mira Sálvame del abismo La, la, la Si es el de RBD o no Ya estoy cantando Dice Giovanni Ah, si RBD Ah, si Si es Como tú eres de RBD para acá Exactamente Hombre, hombre Ya, ya, ya estoy esperando el reencuentro próximamente Uy, mirad estas naves Pues venían como Eran como 12, ¿no? Navecitas Ajá, ajá, sí La verdad es que no había tantos modelos de esas ¿Eran de qué? ¿De Marinela, no? No No, no me lo creo No me acuerdo No, venían en un blister Pero el blister no me acuerdo que decía Algo de dinámicos Creo que aventureros dinámicos Algo así Mira, este sí no me acuerdo el nombre Cayo, ¿no? Pues es este, ajá De invasión espacial O algo así Pero ahí sacaron esta escala Y una más grande Perfecto Entonces, hay de todo, ¿eh? Así que Hay de todo un poco, ¿eh? Dense la vueltecita aquí Estamos empezando Están aquí En la entrada De el jardín o parque Tolsa Pueden dársela Luego, luego en la entrada Y tienen muy, muy buenas piezas Y muy buenos precios Vamos a continuar con este recorrido Espectacular Muchas gracias, ¿eh? Bonito día, gracias Vamos, vamos, mi pana A ver qué más encontramos Vamos, vamos A ver qué más Ahí Dios Los pasillos son un poquito estrechos Oh, yo estoy un poco Un poco de cachete Amplio Uy, aquí venden un montón de dulces Vamos a continuar Aquí en Aluigi Porque aquí Aquí está Aquí está Lo chic De lo guau Aquí mero hay Aquí mero es Aquí puede que encontremos Aquí está Trucu tru Todo el remato Mira, mira, mira Están sacando Pero la crema La cremosoma La cremosoma ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Hace mucho que no lo veíamos Sí, bien, no venías Tengo otro que no venías Bien ¿Me la encontramos? Uf, ¿de qué año será esta? ¿60? No 68 68 6-8 A finales Sí Mira nomás De los aventureros de acción Corta Qué mal ¿Qué tenemos por aquí Mi fechoría? A ver, explícanos El dato perturbador Esta se hizo en Wimbledon Está también casi, casi En la entrada El ST de Star Wars Y le di Uy, uy, uy ¿Y ese qué precio tiene mi jefe? Un 800 8 varitas Y traigo A primer momento Le falta ese láser Ah, muy bien De hecho trae las dos tapas Funcionando el mecanismo Se lo traigo Muy bien Está chido, eh La verdad Y por ejemplo Yo sé que Bueno, con usted Negociaba En 100 ¿Qué crees? ¿Cómo? Funciona La pachurra Sigue sonidos El pecho Miren lo que nos vamos encontrando Al fabuloso ring A ver si quieres cosas buenas Te vengo, salió este Y Ahí está medio tremendo Está medio coqueto Está medio coqueto En el pato El de la esquina ¿Cuánto vale hermano? Lo voy a tomar el de Espérame Sí, sí hay Esa es de la misma escala Ah, perfecto Esto estaría bueno Lo ando buscando también Al real de Steam Pee Una escala más Ajá O así ¿Es alcancía esto? Ajá, es alcancía Ah, ya Más que sí Es la primera vez que veo Está increíble, eh A ver de qué colección es Pongan en los comentarios De qué colección es Bueno, eh Dice que ya no funciona Se trabó Se trabó Todos esos siempre les pasa, eh Siempre les pasa Como el Goody Hay un Beetlejuice Que a veces es de los noventas Y también tiene la Igual que el Goody Y con el uso Siempre se estropea Ahí está con sus fechorías Bernie Ahí está con sus fechorías ¿Cuál precio? ¿En serio? ¿En serio? Ya, ya lanza tu oferta Ya, ya Come on Come on Sí, sí, sí ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué oferta tirará Bernie? Híjole Acá nuestro amigo Le aceptará la oferta No se pierdan El próximo episodio A la misma fechora Y por el mismo Fechocanal No, está padre Tampoco te quiero tirar A matar Mira, ¿qué te va a decir? Tú y uno encuentro cincuenta Nos agamos Cuatro cincuenta Mira, eh ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sincero, yo no había visto de estos Este es el primero que me llega Pero, bueno Si lo consigo O sea, no es tan difícil De conseguir el otro Bernie En buen plan Es un poquito desesperante Bueno, mira Obvio no Déjame, voy llegando Con que vengamos un mes Enseguido ya El truco truco Sí, amigo Sí Y ahora me comentó Que estaba rematando Algunas piedezukis Mira, ese es Larry Ese que está ahí Es Larry De los tres chiflados Exactamente Mira, de Star Trek Uy, este es el año del caldo O de los noventa Uy, está genial este Chéquense este Eh, el álbum Fiesta Son las estampas Del álbum Fiesta De Hanna Barbera Bastante antiguo Aquí está el Capitán ¡Cáme! ¿Y qué más hay? Uy Aquí Rambo ¿Qué? Se parece que se ha hecho Unas Caguas Vean nada más Qué belleza ¡Qué belleza! Ah, no lo puedo agarrar Mira, mira Fechorías A ver, ¿qué andas haciendo? Ah, Robotina ¿Qué tal está? Robotina de los supersónicos Bien linda, ¿no? ¿Está? ¿Sí se ve bien ahí? Sí ¿Pero qué tal este, eh? Ay, el santo grial, eh ¡Ay, ay, 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 eh! Está muy calabacénte Muy calabacénte A ver, por acá De plástico Muy buena pieza este Miren este Un gargó, miren No, es buenísimo Eh, el guardia No, no es el guardia Es este Vamos a rean Pero De cri cri Aquí tiene Estas cremitas, eh También tiene la Tortura de Continuando Agua, de panco, de panco, del sol Brutal Si los pasillos son muy este La biblioteca México Y el pasillo ahorita Si que pasamos tantito para allá Es muy angosto Mira Bernie ese de allá El Barbie Ken Pero el set de Star Trek Ahí está En la impresión en el cartón Está el capitán Kirk Y el Dr. Spock O era el Sr. Spock Fíjate que esa serie Nunca me gustó Y de hecho mucha banda Esa colección precisamente de Star Trek No la agarra Pues yo casi no la he trabajado Una vez en un lote venía bastante de Star Trek Y si me costó trabajo Sacarlo en la verdad Aquí tiene el Monster High Les vamos a dar unos paneitos Guapachosos Para que piquen la uva Para que disfruten Exactamente Hay de Toño De Toño Y María Uy mira ya hay casitas del árbol Y hay dos No una Hay dos Uy mira ¿Qué crees que Siempre que yo vengo Aquí con el jefe Buenos días ¿Qué hable en la casita del árbol? Perdón ¿Esta está ahí? Ajá Esa dos ochocientos Esa dos ochocientos ¿Esta es la americana? Los dos son Lili Los dos son Lili Los dos son Lili Ah ok ok Esa está Ay bueno Esa está más completa ¿No? Y mejor estado Entonces mil y dos ochocientos ¿Va? La casita del arbolín ¿Y el Yoda ¿Qué viene siendo? ¿Una alcancía? No Esa es una figura Nada más que la noventera Ah Está muy padre Uy Chécate Del Java no tiene uno Tiene dos Y uno está en el En la base Ah mira es de gomita bro Este no lo había visto ¿Qué será? Ah mira ¿Qué será? ¿Aplausos? Ahí está Lucas Hong Kong ¿Qué precio tiene este? Es en seisitos Seis pesitos Qué chido este Y por allá Bueno tiene Bastante cremita De Star Wars No de Tocho De Toño y María Muchas gracias De Toño y María A ver qué tiene por aquí El que tiene al fondo ¿Qué vale jefe? El que es como un hombre Como un Yeti Estás Ándale Qué grande ¿Cuánto? 500 cositas Está bien bonito ¿Ese llevaba algo? ¿Un control o no? Lleva un control Yo siempre que lo veo Este Nunca Nunca encuentro el control Sí pues le hace falta El control A ver 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 ¿Qué precio tiene? 100 mil Mil pesitos Está increíble ¿Eh? A ver A ver Super Super piezas ¿Eh? A ver A ver A ver Uy los pin y pon Mira Mira el El que me pegas Mira el Lechas de habladas Muy buen contenido Muy buen este Contenido Salud Tiene muy buenas piezas Uy Está de lujo este Seguimos Seguimos En la búsqueda Y Checate Bernie Nada más Checate Nada más Chukis Tamaño Caguamón Ahí Mira el tener Hola hola Buenos días Uy si Están bien bonitos ¿Es que valen los Chukis? Tengo de precios Amigo ¿Cuál te agrada? Ay Por ejemplo Este que se ve Más tierno Este está en 1600 Los tres que están sentados Están en 1600 Ajá Los de al frente ¿No? Ajá Este es de tela Y esos dos son de vinil Ah Ok 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 Ajá Es el más parecido al original Porque Andy Bueno Ajá Era de tela Sí El de los chicos buenos ¿No? Sí Sí Se ve que tiene cara de buena onda De hecho Tiene el mismo tamaño Es el tamaño real Ah Ok Ok Uy Genial 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 Una experiencia que he tenido Con estos tremendillos Bienvenidos en Paranormal Ay Estoy tirando la carpa Pero el fabricante Que nos tiene Tiene un momento Que un día Dice que se oyó Que cayeron todas las cargas Estaba empacando Cayeron todas las cargas Había salido del puerto Y dice que regresó Y todo estaba en orden Si yo regresé Pero en friega Corriendo porque Dice Se van a maltratar Claro Claro Estaban apiladas Dice Y no Resulta que todo está bien Y que esos trabajadores Dicen que a veces Han visto que se mueven O que cambian de lugar O que Pero La verdad A mí no No me apuso No Ya sé Y es que obviamente Digamos Obviamente por algo Hay una película de esas Ajá Sí Pero No sé Yo siempre soy como De la idea Que en algún momento De la vida Si los Si las paredes Guordan sonidos Los juguetes También guardan Como tipo Energías ¿No? ¿Sí? Pues sí Entonces este Es un tremendillo Yo si no tuviera Yo esta colección En mi casa No Así te daría No Así sí me daría ¿Te fronciría? Sí No Si se fuera Imagínate que se va la luz Bro Sí Y así No Y luego con esa hacha Bueno Aunque sea de plástico Bro Es madera Ah es madera No Pues peor Peor O llegas Prendes la ¿No? Se te olvida Llegas Prendes la luz Y lo primero que ves Es la figura Si andas ahí brincando Si pelambres Es que hay de precios ¿No? Sí Por ejemplo este Empezando desde acá 1,600 1,600 El más caro viene siendo este No ¿El del hacha? El del hacha Y el siguiente Son de 2,500 Ah perfecto Este es de 2,300 Es un poco más chiquito Y estos son de 1,600 Pero los buscan mucho ¿No? Yo cada que vengo veo Chavas y chavos Que van cargando su Su chuki Ah Tiene alguna página de Facebook Donde venden ¿Cuál es? Yes and Toys Yes and Toys Ajá Perfecto Lo voy a buscar Y si lo encuentro Lo pongo en pantalla Para ponerlo aquí en pantalla Que aparezca Y Si quieren ahora sí que La contacten Y pues Tremendas bellezas Monstruosas Alguien interesado pregunte Y las contacten También tiene cositas de Barbie Y mueblecitos La mochilota tiene ahí Ah genial Genial Exactamente Aquí está la tarjeta Ah genial Yes and Toys Ahí está el teléfono Bueno vamos a decir Que el Whatsapp El Facebook Para que la contacten Y pidan a estos Traviesillos Esos chiquitines Si está la mochila ¿La mochila qué vale? Amiga la mochila Está en 500 La de Chucky Y en 600 La de Tiffany Ah no había visto Está bien padre Esta la había visto Pero no había atado No había caído en cuenta Que es la de Tiffany No inventes La de Chucky está genial Genial Están muy hermosas Bueno Muy buenas piezas Con la tarjetita Contáctenlas Para que se lleven A este tren Gracias Corre Corre ¿Qué pasó canal? ¿Cómo andamos? Saludos así ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Todo bien Llegando Tarde Qué bárbaro Siempre Qué bárbaro Falta ahí por más mercancía Ajá Baraja ¿Qué crees Yo llegué a vender aquí? Si me iba bien Me gustaba mucho aquí Está muy bien aquí Es como que el paso De mucha gente Muy bien aquí Aparte Tres buenas cosillas Ah mira el de Polly Pocket Polly Pocket Ajá Baraja Hay más sets Elizabeth Órale Estas tres cosillas Y esas figuritas Son de los sets Obviamente Sí Sí vienen con el set Ajá Órale Genial Genial Yo te voy a poner la pista De Mario Kart O sea vienes que con Toño y María Sí Lo que falta ahorita Por ejemplo Los sets ¿Qué valen los de Polly Pocket? Quiero todo Por toda la mansión Quiero dos mil pesos Ajá Quiero la noventera Y ahí están las figuritas Ahí están las figuritas Guárdalo Para el motor Nos los podemos ver Chéquense Chéquense Nada más ¿No tienes cinturones sueltos? No A ver Salió el luchador Ah mira la pista Con la pista Viene completa Y está funcionando ¿Y esa cuánto vale? Mario Kart Este Tres cincuenta Ah muy buen precio Muy buen precio Acá con mi canalito Es que le falta el Mario El carrito del Mario Ajá Viene a Luigi Ah ok ok Pero es buen precio De todas maneras Perfecto hermano De todas maneras Este Siempre te toca como por aquí No No tienes lugar fijo Pero siempre Siempre te veo por acá Me gusta aquí en la fuente Porque se vende más Ajá Ajá Ahí está ahí atrás Para que lo ubiquen también La carpa blanca Ajá Genial Se vienen a vender por aquí Aquí en la fuente La fuente es donde se vende más Bueno para mí Porque yo Yo he hecho muy buenas ventas aquí Ah genial Bueno para tu tazas Buena Bonita merca ¿No? Gracias bro Chido hermano Gracias hermano Suerte ¿Cuál es tu página Robert? Ah sí Se llama como Bernie Yo dije no Vino el fechorías Traes qué De Toño Claro Claro Aquí me quedo El radiecito Que está ahí Donde están los audífonos Hermano ¿Cuál? El radiecito así Ahí por donde está la carpa Ah Ahí está El de candado Ese hermano Destápale lo de las pilas Ponle la pila bien Funciona Jalando eh Vamos a ver que tiene Me acuerdo de este Nada más era M Ah exacto Porque por la época Nada más era M Los Dixman No bueno eh Chequense nada más eh Esto sí está Vintajón Bernie Mira A ver Winners Winners Y este Salsa dance eh Ajabaraja eh Ay qué bonito Es este de la máscara eh Estoy diciembre Y estás con tus fechorías De Toño Y María No me rompiste el corazón Fechorías Fechorías Chorizo No no Exactamente Vea como estuvo la jugada La jugada tremenda Uy esto Esto como se llamaban Bolipompitas Algo así no Ripples A ver miente Te la pongo acá carnalí Para que no Para que no se maltrate Apenas que andabas Hablando de los De las agujetas Aquí con un carnalito Súper buena onda Aquí Gargola Buzle ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo estamos? Aquí va a aparecer ahorita En pantalla Su perfil De sus redes sociales Porque ya estás Customizando piezas ¿No? Así es Así ya está mostrándole Chidas la neta Y muy buenos precios Muchas gracias Muy buenos precios Los rodos de rim Para los que los quieran Ahí pueden ver las tomitas ¿Cuántas figuras tienes ahorita? Ahorita son 25 figuras Muy buenas ¿Todas son de precio fijo? Sí Ahorita las tenemos Para los que vean el canal En 120 pesos Ah genial Genial Muchas gracias Normalmente están en 180 Pero estoy aquí con barbatois Y ni modo de no Gracias Aquí hay un rematito Remate de 60 baros menos Oye Muy bueno Si es una caguama Y unos chetos No empiecen a tocar No empiecen a tocar Sí porque Y luego con este frío Así que Aquí está en pantalla El Ahora sales de mi canal Este Nada más tienes tu A través de tu perfil ¿No tienes página? No Ah ok ok Entonces aparece Ya la tienen en pantalla Y contacten a mi canal Muy buenas Chequen sus piezas Son muy buenas piezas Chequenlas Contáctenlo Cualquier cosa Y él Les puede entregar O enviar Por la paquetería De su predilección ¿Vale? Muchas gracias Vamos a continuar Esta Esta situación Miren 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 Ya está peleando ahí Y Bernie a fuerzas A fuerzas Quiere el de la máscara Todo por Dios La negociación anda Ruda 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 Rrrrrrr Hay de Toño y María Mira Bernie Este Este Qué onda Mi mamila es mágica Qué óbol Sí Te queda ¿No? Ensueño Es ensueño Pensé que era Cipsa ¿No? Es ensueño Y Bastante Chipocluda Muy bien Bastante Chipocluda Le digo que parecía que era Cipsa Aquí hay un rompecabezas De octagon Un rollo así tipo Vilado en mi carnal Mira, mira, mira Mira, mira A ver A como tu muñeco A ver, la figura de la idea A ver, a ver De portada, ¿no? ¿Cómo son tus redes sociales? Osama, ¿qué? ¡Córtale! No lo puedes decir eso Osama, bien, ese Color serio A ver, vamos a ver Ahí está, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, salí incompleto! Siempre, siempre Pasaba eso Siempre pasaba eso No puede ser El de la Lotería Nacional Miren los cartón fritas Aquí aparece el perfil De mi carnal Brandon Luna Tiene muy buenas piezas Y siempre muy buenos precios Y siempre muy buenos precios Mira, mi querido Fecho Ah, ese está Ah, el temblor ¡Ah, sí funciona! Tampoco ¡Ay, ay, 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 ay! Ya estás tirándola Ando tirándola a Merki O sea, trae el mecanismo ¡Ajá baraja baraja! ¡Ah, que tiembla, eh! Como que la fila ya Sí ¿Esta cómo lo tienes? ¿6,50 de mi? 6,50 de mi querido Fecho Está bueno, ¿eh? ¿Está bonito, no? Sí, está en terapia, ¿eh? Está en terapia, ¿eh? Mira, ahí está Tomando, miren Está chido, bro Está catarrado, ¿no? Hace mucho que no veía A esta pieza Uy, estos de Pucci También son, pero Espectaculares, ¿eh? Sí, tamaños Y todo rollo, ¿no? Claro A ver Aquí abajito tiene A mí me gusta de Es un lío para que funcione este, ¿eh? Sirve su mecanismo Pero Ya puse a cargar a Brandon y yo acá bien No manches A ver cómo va la canción Mira, ¡cuidado con Bruto! ¡Sí! Abuelita Está tremendo Este El templo Se logró, se logró Mi buen Bernie Se logró, se logró El temblor Ahí está Así que ¿Qué diría el temblor En estos momentos? ¿Qué diría el temblor? 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 ¿Qué diría el temblor?